Los expertos de la Organización Mundial de la Salud aceptaron el uso de fármacos experimentales en la lucha contra el ébola, cuyo brote en África Occidental ya causó la muerte de 1.013 personas, entre ellas el sacerdote español Miguel Pajares, quien había sido repatriado desde Liberia a España y falleció en Madrid. En Ginebra, el Comité de Ética de la OMS consideró justificado el uso de fármacos experimentales en la lucha contra el ébola. Tenemos una serie de tratamientos potenciales y vacunas. Estos podrían ser asesoros, apoyando nuestros esfuerzos para controlar el ébola. Sin embargo, aunque algunos de estos tratamientos han demostrado ser muy efectivos en los novenos primates, y quiero decir, principalmente, en los macaques, no han cometido los testes en humanos necesarios para la licenciación como proveedores seguros y efectivos tratamientos. Eso no significa que no sean seguros. Simplemente significa que no tenemos evidencia de estudios humanos para decir que es cierto que son seguros y eficaces. La epidemia del virus ébola de África Occidental, el mayor y más mortífero hasta ahora en el mundo, ha matado a por lo menos 1.013 personas de las más de 1.848 que se han infectado en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria. La OMS ha declarado una emergencia sanitaria internacional. El panel de ética se reunió para discutir si varios medicamentos experimentales y vacunas están siendo desarrolladas para el ébola se podrían utilizar en el brote a pesar de no haber sido completamente probados. Mientras que el grupo de expertos acordó por unanimidad que era ético, Kieni dijo que hubo algunas advertencias. Hay un acuerdo en un anónimo entre los expertos que en las circunstancias especiales de esta enfermedad de ébola, es ético de oferar intervenciones no registradas como tratamientos o prevención. Hay caveats, pero el panel dijo que los criterios éticos deben siempre guiar la provisión de esta intervención. Esto incluyen transparencia sobre todos los aspectos de la care, informe del consenso, libertad de la escolha, confidencialidad, respeto a la persona y preservación de la dignidad y con la involucración de la comunidad. Un tratamiento o vacuna específica sería un activo potente para contrarrestar el virus, según reconoció el panel, pero los brotes de ébola se pueden contener con las intervenciones disponibles como la detección temprana, el aislamiento, la localización y seguimiento de contactos y la adhesión a rigurosos procedimientos de control de infecciones. La OMS dijo que era probable que las primeras pruebas de fármaco en humanos se llevarían a cabo en los próximos dos o cuatro meses, pero advirtió que aún después de eso, y si los ensayos tuvieran éxito, los suministros serían limitados. Hay algunas terapias y vacínes que parecen promiscos, pero que no han sido testados o, si no han, no han estado fuera en los tratamientos clínicos. Algunos de estos, como saben, han ya sido usados, o otros que ahora están considerados para uso de compasión. Dado el consejo de los expertos durante la consulta deyer, nos conveniremos en Geneva again, together with other experts, to advise WSU on how to set the ethical criteria to prioritize their use. No existen tratamientos o vacunas con licencia para el ébola. Al igual que el MAP, otras compañías de biotecnología y equipos de investigación están trabajando en potenciales drogas. Normalmente tomaría muchos años para promover una vacuna de este tipo a través de las tres fases de pruebas clínicas, pero algunos funcionarios han sugerido procedimientos de emergencia que podrían ser puestos en su lugar para que esté disponible en 2015, suponiendo que la droga funcione correctamente en la fase de prueba anticipada.